muy buenas a todos aquí con el minero cruzando a Minecraft hoy vamos a construir una torre donde vivirán amigos muy acompañados para toda la población vamos a hacer una torre vamos por ella vamos a empezar a destrozar esto vamos a hacer una torre 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Pero falta un diseño. Gracias. 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 Gracias.